Ok, me ha salido un Gloob Gunner 0-0, ok, voy a mejorarlo con este, un Sniper, ok, si pongo el héroe supongo que no pondrá el héroe, ¿no? A ver, voy a intentarlo, vale, se me sale un cañón, a ver, el siguiente que voy a poner tal vez sea un submarino, y me sale un Tag Shooter y se me, bueno, me he muerto. A ver, se me he muerto ya la primera, tengo que hacer algo, eh, voy a pillarme un poco de dinero, voy a quitar esta cosa, voy a probar un avión, vale, un mortero, que no está mal, un mortero al menos me puedo, puedo tarjetear, a ver, voy a pillarme Extra Rains, que mierda de torres me están saliendo, eh, vale, este no está mal, por ejemplo, un Buberan, bueno, 0-2-1, bueno, me sale un Gloob Gunner, parece ser que hay un montón de ellos, pero, lo bueno es que lo han bufeado, así que no está mal, a ver, si me pillo esto del Night Vision, no tendré Night Vision en la siguiente, nah, ni de coña, pero las mejoras están, si mejoro los Tears estará para el siguiente, así que será una torre aleatoria, pero con las mejoras puestas. Bueno, me he equivocado, eh, es 100% aleatorio, eh, me fumo un porro ahí, es un poco random, 100%, es bastante random, y mira, me ha tocado un cañón, bastante bueno, así que este no, no lo voy a quitar, a ver si me toca algo para camuflados, vale, justamente tengo este, pero metálicos camuflados ya no. Otro mortero, nice, mira, esto, esto no quiero, no sé cómo hacer esto, joder, cuántos morteros me están tocando, ¿no? Vale, me ha tocado uno que puede explotar camuflados, por fin, va a cambiar otra vez esto, vale, este está bien, y quito este, no me gusta allí. Ok, 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 esto me gusta, esto de aquí, doble tardero de abajo, me gusta, son bastante buenos para un early medio raro, y bueno. Vale, voy a dejar el Gloob Gunner aquí, para el principio no está mal, lo voy a poner en First, o Last, Last, mejor. Vale, voy a proseguir con esto, Crossbow, ojo, un Darling Gunner, nice. Este me gusta, y es para, bueno, tiene camuflados, nice, nice, creo que voy a seguir mejorando, y a ver si me toca algo muy bueno. Vale, este está bien, Monkey, bueno, el mono de hielo, para debilitar Moabs, creo que voy a cambiar el Alquimista, a ver si me sale algo bueno. Este no está mal, pero, uff, no tengo esta mejora. Vale, vale, ujo, ojo lo que me ha tocado, este ninja es God, el con el Bloom Jitsu, así que este, este seguro que se va a quedar. Creo que así que sí que me paso la ronda 40, a ver si viene ya el Bloom, bueno, el Gloob este, el Moab, que no sé hablar, y cuidado, vale, me lo he pasado, nice. Ojo, este sí que es bueno, me han tocado dos torres ultra buenas, eh, el Bloom Jitsu y la Villa. Yo creo que debería mejorar otro más, aquí, y Mago, nice, este Mago es muy bueno, no sé si lo han buffeado, no me acuerdo, ya se me ha olvidado, pero este está bastante bien. Creo que las torres random van mejor, cada vez van mejor, según las mejoras que hacen. Voy a cambiar ya al Kumeador, a ver que me toca, nada bueno, nada, nada de nada, este no está mal, este es el que le han buffeado, así que voy a dejar este. Y justamente está en el, bueno, no está en el camino que quiero, pero está bien, este Gloob Gunner, que lo han buffeado. Vale, un helicóptero, uy, helicóptero sin, bueno, sin el de abajo, digo, pero tiene al menos el Persuit, pero tampoco tiene camuflado, o sea, sí que lo veo difícil esto, eh. Este ladrero no está mal, lo voy a dejar porque es bastante bueno, porque voy a mejorar el Sharp Shooter. Uh, nice, y a ver, siguiente, ojo, me cago en, este le han buffeado muchísimo, voy a ponerle el bot para que me tire automático. Ojo, un 2-2 Superman, 2-2-0 Superman, super mono, no sé, vale, 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 estoy bastante bien, así, estoy bastante muy bien. Vale, a ver, Arcane Spike, tengo 12, bueno, 15.000 ahora, me gasto en el Arcane Spike, y no sé si me da algo bueno. Ojo, este no está mal, pero la habilidad es una mierda, no sé qué hacer, voy a depositarlo. A ver, es la única torre que tengo para farmear, así que no voy a desaprovecharlo. Aprovecharlo. Bueno, vamos a jugar, ¿no? Voy a cambiar este, a tomar por culo. Nice. Pedazo, pedazo mortero, eh, este es bastante bueno. De los mejores, creo yo. Vale, llama ya. Eh, le doy. Eh, hello, no me ha cambiado. Oh, he tenido tanta suerte o mala suerte de que me toque justamente este con el de abajo. Creo que ha sido eso, eh. Ha sido muy XD. Perfecto para mí, eh. Lo han buffeado, y es un tier 5 que debilita un montón. Así que, nice. Ok, este no está mal, por ejemplo. Este no está mal, porque me puede dar bastante dinero. Y necesito mucho dinero ahora mismo. Así que lo voy a dejar ahí, con un bot, para que me dé dinero de vez en cuando. Perfecto. Y no sé si al farmero le cambie. No, vale, perfecto, pues. Le estará recogiendo el dinero infinitamente. Bueno, lo voy a poner un poco mejor aquí mismo. Voy a cambiar ya el mortero, eh. El mortero o el super mono. El super mono creo que debería cambiarlo. Eh, el artillero de abajo, no sé qué había pasado con él. Creo que lo había nerfeado. Pero bueno, es un tier 4 bastante bueno. Y a ver, el zoom este. El zoom este, cuidado. Cuidado con este zoom. Vale, me lo he pasado. Pero ha sido bastante difícil, eh. Se nota que... Que es la ronda 81. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Me están tocando buenas cosas. Así que, nada de locos. Este tío lo han bufeado. Así que de locos. El helicóptero me está dando bastante dinero, ¿no? 2.000, 8.000. Bueno, está bien. Lo voy a dejar. Pero tengo que mejorar otra cosa, eh. No sé. Voy a cambiar esto porque tengo el efecto del otro... Gluganer, así que no va a hacer efecto doble o algo así. Vale, vale, vale. Este tier 4 espectro, literalmente, me ha acarreado la partida. Con este tío ya he ganado. Literalmente, con el espectro he ganado. Hasta la ronda 94 he ganado. Para la 100, ya no. ¡Ojo! Vale, 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 vale. Se me van a colar. Se me han colado. Fuck. Tío, estos DDTs no sé cómo matarlos, eh. Estoy por poner una cosa de estas ahí. Y creo que así sí, eh. Este sniper tier 5 no es el que me gusta. El de arriba. No está mal, supongo. Es un tier 5, al menos. Y cuidado con este cabrón. Y me muero otra, eh. A ver, necesito algo con... Necesito hacer algo, eh. Con esas cosas. Con esos DDTs. A ver si el hielo este me hace algo. ¡Ujo! Este, el que stunea. ¡Vale, vale, vale! El que stunea. El tier 5 que me gusta. Pero hay mucho glue gunner, eh. Veo que tengo dos. Y no sé si me gusta tener dos glue gunners. Y me queda una mejora. ¿Estoy por cambiarlo? ¿O no? ¿Queréis que lo cambie? Es que este es muy bueno. Mira lo que me hace. Me está stuneando todos los cabrones ahí. Eso es muy bueno. Cuidado, cuidado. Esto es una mierda. Me cago en los DDTs. Voy a darle a esto. Esto. Y a ver si no tengo que darle a esta habilidad. O sí. Por si acaso le doy. Y creo que así debería haberme lo pasado. Creo. ¡Vale, nice! La 95. A tomar por culo. Qué molestia me estaba dando, eh. Uy, la 96 tampoco es tan fácil, eh. De lo que creía. A ver, voy a pillarme cositas. A ver si me da un poco de suerte. Ok. Este no está tan mal, supongo. ¡Ojo! Uy, qué mala suerte que no es un... No es el tier 4 para quitarle la cosa esa. Si no, estaría muy goz, eh. Lo que me habría tocado. Yo creo que ya va siendo hora de cambiarme un helicóptero. Bueno. Me gusta, me sirve. Pero me está costando muchísimo, eh. Tengo que poner un montón de torres. Un montón. Voy a poder pasarme la 98 con torres dando. Lo veo muy chungo, eh. Voy a gastarme un poco de money. A ver si me toca alguna cosa buena. Cañón. Este es Tagoth. Lo voy a dejar. Pero no sé. Quiero algo para explotar cerámicos a muerte. Buah, qué mierda. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vaya shit de torres que me están tocando, eh. Más torres buenas, por favor. Ok. Este no está mal. Lo voy a dejar ahí. Aunque no puedo hacer mucho más con él. Vale. Lo voy a cambiar. Morterito aquí para los cerámicos. Perfecto. Y a ver si me lo paso, eh. Que sí. Esta vez sí, por fin. La 98. Joder, sí que ha costado, eh. A ver estos DDTs de la 99. Más jodidos que, no sé. Súper jodidos, ¿no? No sé cómo describirlo. Podía mover las torres, tío. Se me ha olvidado. Bueno, da igual. Ya es tarde. Ya es tarde, güey. Ok. Activando las habilidades ni siquiera puedo con eso, eh. El buen pay to win. Aunque no he pagado nada. He estado farmeando como un loco. Vale. Me lo paso, espero. Vale, nice. Vale, ya bad. Y me ha tocado este. Que creo que este me ha salvado la partida. No sé. Y a ver este bad. Este bad. A ver qué hago con él. Ok. Ojo. Este me gusta. El buen nigromante. Y a ver así. No sé si me lo puedo repasar, eh. Este bad. Bueno, es uno normal. A ver dónde está esto. Vale. Cuidado con eso. Vale. Los de fuera. Y solo me quedan estos thombs. Que debería pasármelos. Nice. Creo que ya es un GG. Nada de locos. No sé si me plagó, no sé si me quedó. Finalmente, un Silicon Creator. Sí. si. Bien. Bien. Bien.